Se firmaba esta mañana en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Barbate. Alberto Ríos, el director provincial de la Organización Nacional de Ciegos Españoles y Miguel Molina, el alcalde de la localidad, firmaban el contrato de alquiler con opción a compra que permitirá al consistorio barbateño adquirir el antiguo edificio de la ONCE en los próximos cuatro años. Y es que el 80% del alquiler se destinará a la compra del edificio que ha sido tasado en más de un millón de euros y cuyo valor final de compra se fija en medio millón de euros. La firma del contrato ha sido calificada por Miguel Molina de excelente noticia para los barbateños ya que supondrá el traslado de urbanismo a este inmueble en pleno centro de Barbate y que supondrá la generación de más movimiento en esta zona comercial. Además, la compra de este edificio supondrá la suma de este inmueble al patrimonio municipal, un hecho que hace tiempo que no se daba. Más de un año intentando conseguir un logro que yo para mí hoy es un día de alegría porque entiendo que hemos conseguido llegar a un acuerdo muy sustancial para Barbate con la ONCE y para hacer un alquiler, que es el documento que hemos firmado, un alquiler con opción a compra para el edificio de la ONCE. Para que todos los barbateños y las barbateñas lo entiendan, el edificio que está junto al mercado de abasto frente a la entidad Unicaja. Por su parte, Alberto Ríos ha expresado su satisfacción al conocer que el edificio de tres plantas que un día albergó la sede de la ONCE en Barbate servirá para la mejora de la calidad de vida de los barbateños. La verdad es que estamos muy satisfechos y encantados de poder colaborar también con el Ayuntamiento, con todos los ciudadanos de Barbate en esa línea de colaboración que mantenemos. Quiero dejar claro y reafirmar nuestro compromiso firme con el pueblo de Barbate, con los barbateños y las barbateñas. Más de 720 metros cuadrados construidos que serán ocupados por el servicio de recaudación y de urbanismo, de tal forma que se dejará libre mucho espacio en la casa consistorial, donde muy pronto empiezan las obras de mejora. Antes se adecuará a la antigua sede de la ONCE que se encuentra en este estado. El objetivo, según Molina, es poder contar con estas nuevas instalaciones a principios de 2018. Además, anexo al edificio se adquiere también un patio de 200 metros cuadrados que podría destinarse a aparcamiento o a una zona de carga y descarga para el mercado municipal de abastos.